¿Qué es la Ciudad de México? Bueno, yo soy de México, de Guanajuato. Específicamente es un estado que está aproximadamente como 3, 4 horas de la capital, de la Ciudad de México. Es una ciudad realmente muy hermosa, es una ciudad colonial, muy colorida. Se le llama la cuna de la independencia porque ahí comenzó la independencia de México. Y ahí es donde está el edificio principal de mi universidad. Es como aquí el edificio de la UNS y que tiene diferentes sedes aquí mismo en Bahía Blanca y creo que también fuera de Bahía. Es igual, la Universidad de Guanajuato tiene sedes en toda la provincia, o en este caso es el estado. Yo estudio enfermería, licenciado de enfermería y obstetricia, allá son las dos. Aquí solo estoy tomando materias de enfermería y igual yo aquí estoy por recomendación de una chica que estuvo el año pasado acá. Me dijo que había sido una experiencia muy buena. La gente en Argentina es demasiado... me dijo que era demasiado buena onda, repiola como dicen aquí. Y eso me llamó mucho la atención, aparte me estuve investigando después acerca de la universidad y es una de las mejores universidades de Argentina. En general, cuando llegué aquí, un cambio muy, muy radical. O sea, la gente es demasiado amable, muy hospitalaria eso tiene. Y eso me llamó mucho la atención también en Buenos Aires. La gente, por ejemplo, en el hostel donde llegamos, nos trataron muy bien, nos dieron muchas indicaciones para conocer la ciudad, por ejemplo. Y me gustó bastante. Cuando llegué aquí fue aún mejor, porque aquí en Bahía la gente me ha tratado muy bien. Tengo muy buena impresión de la gente en general. Híjole, en la comida sí es una gran diferencia. Fue como que en lo que más he notado el cambio, porque en México la comida es muy condimentada, tiene mucho sabor. Aparte es el picante. Yo, por ejemplo, me considero que no como tanto picante allá. Pero aquí traje, por ejemplo, picante y para mí no se me hace picante. Cuando la probaron estaban, decían, no, 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 eres... ¿Qué pasa? ¿Que los mexicanos no tienen sensibilidad en la boca? Yo soy una persona, trato de ser muy tolerante y de mente abierta con todas las nacionalidades. Siempre trato de escuchar, de ver cuáles son esas diferencias y también muchas similitudes. A veces somos culturas muy diferentes, pero tienen bastantes similitudes. Somos, por ejemplo, en América estábamos un día platicando con los brasileiros. O sea, tenemos los mismos juegos infantiles que hay en México y otros en España. Son los mismos exactamente. Con otros nombres diferentes, pero son lo mismo. Es algo que me impresiona. Y digo, bueno, vivimos tan lejos y a la vez tenemos tantas similitudes. Eso es algo que me llamó mucho la atención. También, por ejemplo, acá con Jordán, la convivencia es muy buena. Con Julien, que es de Francia, también hemos sabido tener una buena convivencia. Siempre tratamos de estar, no sé, haciendo diferentes cosas. Tenemos casi los mismos amigos en común. Porque uno conoce a una persona, luego viene acá, conoce a los demás. Y, bueno, nos invitan luego a salir, etcétera, etcétera. Y eso de la que mencionaban de barreras o algo así, no, eso no, para mí no existe. Cada ser humano es especial por lo que es, no por su nacionalidad. Para mí la nacionalidad no tiene nada que ver, no es importante.